¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Están, pues como siempre aquí hablando del KBKAR, un video más del curso de Lengua y Cultura. Y en este caso traemos un tema muy interesante que es las oraciones con TZON. TZON es un elemento que ya lo habíamos visto en un video anterior, que se usa en algunas formas para saludar. Como HISTE BATZON, ¿Cómo está usted? Pero hay que dedicarle un espaciacito. Este video espero que no sea muy largo. Y acá lo que vamos a hacer es tratar de introducir el uso de este elemento. Que, pues, no es muy sencillo, ¿verdad? Tiene varios usos, pero acá vamos a ver los primeros usos básicos del TZON en KBKAR. Bueno, la primera pregunta es ¿Qué es TZON en KBKAR? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diantres? Entonces, aquí, lo primero que hay que entender es que eso no es un verbo, ¿verdad? A pesar de que lo traducimos como un verbo al español, eso no es un verbo, ¿verdad? Los verbos se conjugan. TZON, pues, en general no se conjugan. Tiene unas formas supletivas, pero digamos que a mí, por conjugación, entiendo que usted agrega sufijos a una raíz verbal. Y entonces, TZON no es un verbo. Muchas lenguas no tienen verbos en estas oraciones. Sencillamente, tienen otro tipo de estructura, otro tipo de gramática. Y es el caso del KBKAR. TZON es lo que llamamos un existencial. La palabra no es la más afortunada, ¿verdad? Tal vez luego encontramos una palabra un poquito más bonita. Quizá lo importante no sea eso, ¿verdad? Porque existencial suena así como a filosofía o algo así. Pero, bueno, podemos dejarla denominada de esa manera. Lo importante aquí es entender qué es un existencial. Los existenciales son palabras que, como su nombre lo indica, se utilizan para señalar que alguna entidad tiene, o no, presencia o subsistencia en una determinada realidad. O sea, básicamente sirve, pues, como el nombre lo indica, para decir que algo existe en alguna determinada realidad o contexto. Eso es, son palabras que se usan para decir que la cosa existe o que tiene presencia ahí. Y entonces, claro, en español nosotros tenemos dos verbos que se utilizan para esto, como vamos a ver, que son el verbo ESTAR y el verbo HABER, que es un verbo impersonal. Pero en KBKAR no, en KBKAR lo que tenemos es un, esta forma, que es, como ya dije, invariable, TZON. Bueno, ¿para qué se utiliza TZON en KBKAR? Para muchas cosas. Hay muchos usos de TZON. Pero aquí, en este video, que es introductorio, vamos a estudiar dos usos de TZON. Para empezar a poder leer algunos textos bonitos. Un primer uso es señalar que un evento tiene lugar en un sitio específico. O una persona. Una persona en un evento, cosa, tiene lugar ahí, está ahí, ¿verdad? Eso, eso. Acá, estas oraciones son equivalentes a lo que llamamos impersonales con haber en español. En KBKAR no existen las oraciones impersonales. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar no hay sujeto. Y el equivalente del sujeto, que sería el absolutivo, en este caso, es obligatorio. Entonces, casi siempre, pero es una cosa que tiene que estar ahí presente. Entonces, no existe la impersonalidad como tal, que sí puede existir en español, ¿verdad? Sobre todo con el verbo, este, haber. Entonces, pero bueno, lo importante aquí es entender que un primer uso de TZON es que equivale a haber. ¿Verdad? Y el segundo uso de TZON que nos interesa aquí es que también permite expresar una cualidad o característica momentánea. Esto, en español, es lo que llamamos las oraciones copulativas de estar más atributo. Usted sabe que usted puede decir, está enfermo, ¿verdad? Que aquí el español diferencia dos verbos copulativos, es y estar, ¿verdad? Ser, estar. Él es enfermo, él está enfermo. No es lo mismo, ¿verdad? Porque en el segundo caso tenemos una cualidad momentánea, también llamada contingente, que es lo que es más apropiado. Esas oraciones de estar más atributo, también se construyen con TZON en Kabeca. Vamos a ver un ejemplo de cada caso, y bueno, con eso, pues, este, tenemos para este video. Tenemos, por ejemplo, CHICHITON NYARAWA. CHICHITON NYARAWA. El perro TZON NYARA, camino, WA. La posposición, que ya hemos hablado mucho de las posposiciones. Se nos viene ese video sobre posposiciones. Este, ajá, aquí, bueno, TZON significa haber, en realidad. Perro, TZON, haber, camino, por, ¿verdad? Y lo que está indicando es la existencia del perro, en un lugar determinado, que en este caso es por el camino, ¿verdad? Aquí, digamos, entonces traducimos, hay un perro por el camino, o por el camino hay un perro, ¿verdad? Con, verbo, haber, oración impersonal en español, como decimos. Aquí hay algo muy importante, a la hora de que me usen este TZON. Y es que este TZON nunca va a encabezar la oración. Hay una gran diferencia con el haber del español. Vean que el verbo haber arranca la oración. Entonces, mucha gente que habla, empieza a hablar Kabeca, mete la gramática del español, meten TZON, TZON tal cosa. No, eso no se puede. Estos elementos, igual va a ocurrir con los verbos, no pueden encabezar una oración, ¿verdad? Una oración en Kabeca, en principio, digamos, hay sus descripciones. No puede empezar ni por verbo, ni puede empezar con esta serie de elementos, los existenciales, y los que vamos a ver después, que son los posicionales. No puede. ¿Por qué? Porque tiene que tener algo antes. En este caso es Chichi, el perro. Eso se llama, ese perro, es el TZON, aquí no estamos para ahondar en esta cosa, pero es el absolutivo. Tiene un nombre un poco feo. Y el absolutivo es obligatorio en Kabeca. Regla fundamental. Absolutivo es obligatorio en Kabeca. Casi en el 90% de las veces, el absolutivo es obligatorio. Entonces, claro, al traducir esto al español, hay que voltearlo, porque hay un perro, porque usted no dice en español, un perro hay, ¿verdad? Este, pero, en Kabeca tiene que estar antes. Siempre Chichi TZON, no se puede decir TZON Chinchí, ¿verdad? Como en español, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos el ñara wa, ñara camino wa, la posposición por locativo. Ese es el adjunto locativo, ¿verdad? Que está indicando, eso sí. Ese sí, el adjunto locativo puede ir en cualquier lado. Si usted quiere ponerlo al inicio, lo puede poner al inicio, lo puede poner al final, ¿verdad? Como está aquí. Veamos otro ejemplo de este uso. Tenemos esta oración. Óscoro, etka, ton, geska. Tenemos óscoro, óscoro, gallina, etka, uno, plano. Haber, eton, en este caso se traduce como haber. Y geska, que significa hay, ¿verdad? Bueno, cosa interesante aquí, etka, ya vamos introduciendo. Vamos a tener un video enorme sobre los números más adelante. Por ahí del número 25, tal vez. Este, pero como adelanto, los números en KBKR tienen, dependen de la forma. Uno, plano, uno, redondo, uno, alargado, uno, humano. Por ejemplo, entonces, hay varias formas de contar en KBKR de acuerdo con la forma. Y otro asunto que pues es muy largo explicar es que las aves, como las gallinas, son planas. Esto tiene que ver por el sistema de género del KBKR al que me voy a referir después. Entonces, bueno, la gallina va con uno plano. Entonces, una gallina. Ton, a ver. Y geska ahí, que es el locativo que estábamos hablando ahora. Entonces, hay una gallina ahí. Una de cantidad, ¿verdad? De que es una única líquida gallina. Nada más la que existe ahí. ¿Verdad? No, no hay este, este, más. Y bueno, aquí como hemos visto, pues entonces tenemos igual el verbo ton usado como equivalente de haber. Normalmente con adjuntos de carácter locativo. Ahora vamos a ver el segundo uso. El segundo uso es muy fácil porque en lugar de estar con cuestiones de carácter locativas, tiene un atributo que es casi siempre un adjetivo. Un adjetivo que está ahí y que es el que funciona. Entonces, cuando en estos casos no equivale a haber, sino que equivale a estar. ¿Verdad? Entonces tenemos muchacha estar contenta. Her, her es un, ¿cómo es que se llama? Un adjetivo que significa alegre, contenta, feliz, ¿verdad? Busí, ya lo habíamos visto, es muchacha. Ton, en este caso. Entonces ya no significa haber, significa estar muchacha, estar contenta. Y se traduce en la muchacha está alegre, la muchacha está contenta. Igual en este caso es lo mismo. Ton no puede encabezar la oración nunca. Aquí entonces tenemos la ventaja de que en español sigue el mismo orden que en español. Y entonces la gente suele no equivocarse en estos casos. ¿Verdad? Pero aquí el ton tiene que estar antes de, en este caso, busí, muchacha. Porque como dijimos, ese es el famoso, pues, este, absolutivo. Acá lo que cambia es que her, her es el, el contenta es un atributo. Es un adjetivo. Y está cumpliendo la función de atributo en este caso. ¿Verdad? Veamos un, 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 otro ejemplo. Tenemos vina, to be, eh, y acá vina, vina es todos, son, en este caso, estar y be, es bien. ¿Verdad? Vina, to be, todos están bien. ¿Verdad? Y es, sigue el mismo orden que en español, por, por suerte. Y aquí, como vemos, significa. ¿Por qué? Porque tengo be, que es un atributo allá del lado derecho. Y ese atributo, entonces, me está, a mí, marcando el tipo de, de, de oración. Vina, to be, todos están bien. Un punto muy importante, y con esto vamos a cerrar el video, es el negativo. El negativo, el negativo es un poquito difícil, ¿verdad? Pero nada que no, 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 no asustarse aquí. Chinchitón ñarawá, ya habíamos visto esta oración, hay un perro por el camino, o por el camino hay un perro. Chinchitón ñarawá. Cuando se hace el negativo de esta oración, el negativo de esta oración es, cachichicuna ñarawá, cachichicuna ñarawá. No hay un perro por el camino, ¿verdad? Aquí, lo primero que es interesante es que hay que meterle el negativo, ca, recuerde que ca es el negativo típico del caveca, lo hemos visto en otras oraciones, ya. Ca, no, cachichi, ¿verdad? Pero to no puede ir con ca, porque to solo se usa en oraciones afirmativas. Que lo que sucede acá, que entonces tenemos que poner, como que se llama, este, cuna, ¿verdad? Tenemos que poner cuna para que concuerde con el que está aquí, cachichicuna ñarawá. Vamos a ver un último ejemplo. Habíamos visto, Buzitzonjerjer, la muchacha está contenta. Bueno, ¿cómo hacemos para crear el negativo de esta oración? Y decir, la muchacha no está contenta. Bueno, primer paso, agregamos ca, el negativo. Ca, no. Para decir, la muchacha no está contenta. Va adelante de la oración, aunque el ca, recuerden que el ca se mueve, entonces, él es altarín, entonces, él podría meterse ahí en medio. Una vez que metemos este ca, ese ca me va a entrar en conflicto con el cho, que está ahí. Entra en conflicto. Cho no puede ir jamás con ese ca, porque cho solo en oraciones afirmativas. Entonces, lo que pasa es que él se transforma. Y se nos va a transformar en cuna. Cuna es el equivalente de ton en oraciones negativas. Entonces, ¿cómo queda? Ca, bu, si, cuna, her, her. Ca, bu, si, cuna, her, her. La muchacha no está contenta. Y así se crea la forma negativa, como ustedes pueden ver. En realidad no es nada del otro mundo, ¿verdad? Solo tener un poquito, pues, de cuidado en eso. Y bueno, ese es el video de esta oportunidad. Les agradezco mucho que lo hayan visto. Y nos vemos en la próxima.